Muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo con Dowless y esta vez vamos a completar ese último reto que nos quedaba por aquí de cómo hacer más de 3.500 de daño con los golpeadores Bien, le he hecho un pequeño cambio a la wiki que teníamos ya de por sí del propio... del propio capítulo anterior por así decirlo Y el caso es que bueno, simplemente he cambiado lo que es a los golpes pesados por depredador de nuevo, ¿vale? Para que tengamos ese chance de tener incluso un poquito más de daño Me he venido al campo de entrenamiento para enseñaros cómo hay que hacerlo, ¿vale? Simplemente tenéis que activar los 3 chakras, es decir, damos por ejemplo 3 golpes pesados, ¿vale? Activamos, ahí lo tenemos y ahora sería hacer el combo... Espera, quiero... Para tener el segundo, ¿vale? Con tener 2 combos, golpearíamos al behemoth, ya con eso teníamos 300 Y lo que vamos a hacer es a completar los 3 para tener el rayo, en este caso me he cambiado al rayo, ¿vale? Me he puesto la otra linterna, activamos la linterna, si me la activa y golpeamos, 4000 de daño ¿Vale? Eso sería la forma más correcta de tenerlo, sin buffos, sin nada y demás Bien, repito, ¿vale? Repito por si acaso a alguien no le ha quedado claro Vamos a pillar otro muñecajo Vamos a irnos al de aquí arriba Que está más solitario, ¿vale? Simplemente, haces cualquier combo, ¿no? Por ejemplo, el combo rápido ¿Vale? Y activáis la Q ¡Ay! Perfecto, y ahora hacéis otra vez el combo rápido Ah, o sea, añadís dos... A ver, ¿me haces el combo, crack? Eso es Activáis dos combos para meterle otra vez la Q, ¿vale? Que le sequen los redondeles Y con esto haríamos el mayor daño posible Ahora hay que meterle los 3 combos Eso es Y cuando queden menos de 10 segundos Vamos a activar la linterna instantánea Y le vamos a enchufar 4000 de daño ¿Vale? Perfecto, con el rayo, sin más Bien, vamos a ver la build exactamente porque he hecho un pequeño cambio más Y os lo voy a decir ahora, ¿vale? Aquí no, aquí, bien Os explico, ¿vale? A la build le he cambiado un par de cosas En primer lugar, lo que le he cambiado, como ya he dicho Es para tener depredador Que esto nos va a hacer tener mucho más daño Llevo la corona esta por el rollo de la misión de hacer daño a los behemoths de fuego Pero la podéis cambiar por otra para tener más daño Y luego a su vez le he metido el ojo de tracks, ¿vale? Para tener el aumento del 30% de daño durante 6 segundos Con lo cual nos viene muy bien Pero no solo eso, sino que le he metido la célula de fervor Que esta célula de fervor ¡Quieto, crack, que te vas! Lo que nos va a hacer es básicamente sumarle más 35% Lo digo porque no sé si lo estoy viendo por mi cámara Más 35%, lo tengo a nivel 3 Más 35% de efectividad de las habilidades instantáneas del farol ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra habilidad instantánea del ojo de tracks es aumentarle el daño un 30% Con lo cual si a ese 30, estoy habilidoso hoy con las teclitas Le sumas más otro 35% que si lo tuviese a nivel 6 ya sería más un 65% Pues ya que era que no, hacemos un daño de la leche y te aseguras esos 3500 de daño a cualquier tipo de behemoth Dicho esto, nos queda más que ir a cualquier lado y completar, pues bueno, lo que viene a ser el propio rumor en sí, ¿no? Que como veis tenemos 3500 de daño, 0 de 3 Así que vamos a ello Nos vamos a ir a las cascadas de hierro, ¿por qué? Porque están, a ver, que le enchufo aquí Porque están los scans, vale, los scans se mueven muy poquito Son muy quietos y nos va a venir muy bien para hacerle todo este daño Podríamos hacerlo con cualquiera realmente No hace falta que sea un scan, incluso te puedes ir a un joven de estos tranquilamente A un Boreus también se podría hacer, yo creo Incluso al Evermain joven este que le revientas tranquilamente También lo podríamos hacer incluso con el Evermain Pero creo que tenga un poco más de vida para que me aguante Así que, probamos con el killshot Porque si acaso, no, venga, vamos con el scan He dicho que un scan y es un scan Vamos a por él Mira, nada más llegar y tengo un scan aquí al ladito A ver si me aguanta un poquito Ah, pues mira, sé que estamos solos con él Vale, activamos el primer chakra Venga A ver si me deja, le damos un golpecito Vale, y ahora hay que activar Uy, me he volcado Venga, dos, tres Eso es, activamos linterna Y... ¡A la cabeza! Cuatro mil de daño Bueno, pues ya estaría La primera Volvemos a repetir Ahora lo voy a hacer con el tocho Venga Me come un poquito, no pasa nada Perfecto Y rápidamente Tres mil setecientos Lo he hecho rápido porque si no se me acababa lo de... El segundo este que le he mordado Que no me acuerdo los nombres A ver Apretamos esto Eso es la buena Eso es la buena Vamos a activar A atacar rápido Me va a volver a dar Esquivo Uno Dos Tres Activamos linterna Aguantamos un segundo Ahí Perfecto No me ha dicho el daño Que le he hecho Pero yo creo que Más de tres mil Ha tenido que ser A ver que muera Tranquilamente Vale, vamos a ver Vale, comprobemos Comprobemos Tres de tres Vale, tres de tres Tres ataques Los tres más de Tres mil quinientos de daño Con lo cual Ya tenemos El rumor completadísimo No sé que teníamos ya por medio Este era esquivar Otras historias Completa cuatro recompensas Doscientos cincuenta mil De daño A Begemut Igneos Tengo aquí algún Begemut Igneo Nos hemos ido A esta No, no Aquí está el Hermen Vale, vamos a hacer una cosa Mira, aquí Vamos a reírnos A roca hendida Porque hay Igneos Vale, vamos a ir para allá Y vamos a darle caña A los Igneos Sobre todo al Charros Que es más estático Le podemos hacer Esto mismo que hemos hecho ahora Los críticos O sea, los críticos Los ataques de más de Tres mil quinientos de daño Y así de esa manera Pues oye Vamos a conseguir muchísimo daño Y demás Así que va perfecto Voy a terminar de hacer esto Con Ojo, mira Un cofre Un cofre ahí Cogerlo chavales Que no se os escape Como suenan los cofres ¿Se acuerdan ahí? Venga, vamos para adentro Mira, perfecto Estamos haciendo aquí Un Básicamente un evento Que acaba de salir Así que me he dicho Pues oye Vamos a darle caña Vamos a activar este chakra Ahí Vamos 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 Buenísima Buenísima Toma Esto para ti Y ahora Vamos a darle caña BAM Tres mil quinientos Ni tan mal ¿No? Uy Que nos pisotea No Para que me matan Los Olegas estos Y el jabalí salvador Venga, rápido Uy, me lo he llegado La que más lea al jabalí Venga, dale la cabeza Ahí estamos Ojo Ojo a los jabalís Con los golpeadores Como sufro, eh Como sufro Venga Bueno, bueno Bueno, bueno Escucha Muerte por jabalí Una cosa espectacular Una cosa impensable A ver El no tener glacial Evidentemente no ayuda Venga Vamos 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 Ya está Ya está Ya está Ya está Bien Bien Vamos ahí Como pillado Con los jabalís Por favor A mí quitarme los jabalís De en medio Es el perupe gemul Que me puedo encontrar Uy, ¿cuánto? ¿Cuánto? Ojo Que me responan en la cara Un momento, cracks ¿Cuánto llevamos? 50, 50 Este está todo completado 149 de 250 Ok Por favor Cargaos a los jabalís Vamos aquí caña ¿Cuánto? Venga Buenísima Uy, que me pisa Que me pisa Que me pisa Vamos Ahí he dado a los dos Espectacular Buenísima Venga, ya con lo último Uy, el jabalí Ese La que me va a liar Vale Uno fuera Mira el jabalí Como me persigue Loco No, esquiva Vamos para acá Que viene el jabalito Loco El jabalí Sabe que soy débil El jabalí Sabe que soy débil Toma Creo que da el jabalí Posiblemente haya Da el jabalí No lo sé O desapareció solo Bueno, el caso es ¿Cómo tenemos el asunto? Eh... ¿149.000? ¿Me he quedado a 1.000? Escuchadme Meto contra un everme Cualquiera Le enchufo 1.000 de daño Y cuánto me da el evento Ya por terminar El evento me da Vale A ver Es escape Bien, bien, bien Bien, bien Nos da 6 cispitas Bien, ya han mejorado eso 25, 5 Ok Un par de núcleos 3 2.000 Y picecillas Bien Bien, 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 bien Vamos a buscar A un ignio Y nos lo cargamos Venga, pero ya Rapidito Mira, genio del aturdimiento Mira Uh, mira Un emberme Perfecto Buenísima Buenísima Vamos La caidita Hola emberme He venido a hacerte Mil de daño ¿Vale? A ver Ven Ven aquí Crack Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Como he ido mirando ya esto ¿Eh? Vamos Vamos Buenísima Fácil y sencillo ¿Eh? Hasta sin activar Todos los chakras Sin hacer historias Con lo que tenemos puesto Caen los críticos Solos Sabía yo que me iba a echar Para atrás A ver, a ver Escribamos por el lado Bueno, yo creo que ya Los mil de daño Le habré hecho ya ¿No? Mira Mil, mil Por si acaso ¿Sabes? Me mata el fuego Uy, si estoy sin revivir Claro, es que los cerditos Me han liado Los cerditos Cuidado, crack Buenísima Espera, espera Ha hecho un revivir Vale, vamos Voy a tomarme una poción Más que nada Por acabar un poco Decentemente esto Buenísima Buenísima ahí Vale Vale Eso es Toma Y lastima No me da tiempo Dos Lumpo Lumpo a tiempo Uno Dos Dale el último Eso es Tengo que hacerle el combo del medio Ay, que mal timing Vamos No Culetazo, no Culetazo, no Acabemos con esto Vamos La boca Ahí está Ahí está Se acabó Se acabó Listo Listo Compadre Cómprame un coco Vamos Y nos Alrague Porque yo creo que ya Sí que sí Lo tenemos hecho Para volver Con todo hecho Bueno El objetivo de hoy Quiero hacer esos 3500 de daño Creo que ya queda Bastante hecho Bastante ajustado Y fácil y sencillo Para toda la familia Os he explicado Cómo Lo he hecho miles de veces Habéis visto cómo O sea Que tenéis que ser capaces De hacerlo Tanto ahora Como luego Como en saber cuándo Bueno El caso es Que tenemos ya Un rumor completado Que es este Que teníamos hoy en mente Para acabarlo Así que ya está hecho Vamos 217000 A Behemoth Ignios De hecho me faltaban 1000 No sé por qué Bueno 217 ¿Se ha actualizado todo esto? Sí, sí, ¿no? Se me va la voz No pasa nada Vamos a entregar la misión Vamos a ver cuál es la siguiente Y ya acabaremos de hacer el daño A los Behemoth Ignios Es que al final Pegándole por un lado O por otro Lo hacemos Bueno, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Rumor, rumor Completado, completado 5000 de recompensa Perfecto ¿Y quién me da la siguiente? El señor Arkandiu Arkandiu Por favor Vale, inflige 250.000 de daño A un Kosei sombrío Usando los golpeadores Cetros del Soberano O sea, unos golpeadores específicos Y luego obtén 500 puntos de experiencia En el paso de cacería Vale Con lo cual vamos a ir obteniendo Puntos de cacería Mientras acabamos otras De hecho Hemos acabado misiones Si no Vamos ganando más puntos de experiencia ¿No? Ahí a tope ¿Y qué metemos por aquí? 15 interrupciones Nada 5000 de daño hiriente Tenemos que hacer un bríos Si tenemos que hacer un bríos Nos podemos ir A la escalada umbría Que hacemos ahí daño hiriente Si o si Pero bueno Como sigo queriendo Méditos de exploración Se me está yendo la bot No pasa nada Vamos a acabar el vídeo ya hoy Así soy yo Y 8 Begemuth de exploración Vale, perfecto Cogemos recompensa Llegamos Ahí Congelado Pum pum Nivel 31 Correcto Bueno pues antes de que se me vaya Totalmente la bot Vamos a dejarlo por aquí En el próximo capítulo Nos enfocamos ya en los siguientes rumores Y vamos viendo más build Que ya tocará hacer algo con espada Y cosas así Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao Chao